Parte de una historia en la cual siete hombres se juntan en secreto para vestirse de mujeres, cumpliendo con un rito, con un fetiche, con una actividad que existe en el mundo entero, que son hombres que se visten de mujeres por un tema de completar su identidad, de necesidad, sin que eso implique su conducta o su vida sexual. Somos siete caballeros, entre los cuales está este maestro, que es Rolly Serrano, Pepe Novoa, que es otra figura de la escena histórica, que con 80 años está haciendo este personaje, Mario Pasik, Diego Ramos, José María Muscari, Fabián Vena, Cristina Alveró y Paula Morales. Más nosotros, bueno, Pepe Novoa, que primero generamos mucha curiosidad en la gente, porque vienen a ver cómo hacen estas personas para hacer de mujeres. ¿Y cómo se encaran estos personajes? Para nosotros como actores es un desafío fabuloso hacer algo tan complejo, porque ni siquiera es que hacemos de mujeres, hacemos de hombres que se visten de mujeres y que crean una mujer muy original cada uno. Entonces, es de una psicología muy compleja cada personaje, y a partir del instrumento que somos todos nosotros, salen mujeres muy originales y muy diferentes. Como experiencia actoral y técnica, para nosotros es un desafío fabuloso. También esperamos que siga pasando lo que está pasando, esto de que vamos a tener que agregar una función el día sábado, porque ya casi está llena la del viernes, la primera del sábado y la del domingo, lo contentos y felices que estamos en la forma en que nos han recibido, nos están recibiendo.